La mononeuritis múltiple es un trastorno de los vasos sanguíneos que irrigan los nervios del cuerpo. Este síndrome progresivo puede ser causado por infecciones o enfermedades autoinmunes como el lupus. Normalmente nuestro sistema inmunológico nos permite reconocer lo que es propio de lo que es externo, por ejemplo una bacteria, un virus, etc. Pero en algunas enfermedades este sistema se desregula y el organismo de alguna manera desconoce a su propio organismo. Se ataca lo que es el amor propio, hay que saber convivir con ella, no hay que hacerle la guerra, yo creo que hay que hacerse amiga de la enfermedad. O sea, si ella necesita sueño, ok, me voy a acostar contigo. Porque aparte de los medicamentos que te dan, vienen consigo ciertas otras enfermedades. Entonces hay que preocuparse del peso, de la dieta, no consumir sal. Enfermedad que padece la ministra Pérez y que le habría detonado la mononeuritis. Los síntomas de este cuadro van a depender de los nervios específicos que comprometa. Se puede presentar como hormigueo, debilidad, insensibilidad o parálisis, entre otros. Por ejemplo una persona, si se le afecta un nervio a la pierna, por ejemplo puede en determinado momento empezar a darse cuenta que no puede levantar el pie. O no puede, cuando da un paso, por ejemplo, no puede levantar su cuerpo. O si en las manos de repente empieza a sentir que no puede tomar las cosas, empieza a sentir debilidad en los brazos y también dolor. La gravedad de sus secuelas, al igual que los síntomas, dependen del órgano que se ve afectado. Se pueden dañar los nervios que irrigan el riñón, la piel, el cerebro, el corazón o todo el cuerpo. Lo que se usa normalmente son medicamentos inmunosupresores. Como te dije anteriormente, lo que queremos es bajar la inmunidad del paciente para que deje de alguna manera de agredir a su propio cuerpo. Y para eso se utilizan medicamentos como los corticoides en altas dosis y medicamentos inmunosupresores ya un poquito más complejos. Todo depende de la rapidez con que la mononeuritis sea tratada. Si la persona es tratada a tiempo, en general la recuperación es buena y habitualmente no quedan con secuelas. Pero si la persona espera mucho tiempo antes de ser tratada, los nervios que se dañaron muchas veces ese daño es irreversible. Entonces se queda con algunos defectos para usar sus manos, usar sus pies o con algunos defectos en la cara. Si no se trata bien, tiene una alta mortalidad. Incluso bien tratada tiene un porcentaje de pacientes que evolucionan en forma maligna, por así decirlo. Pero son pocos. La mononeuritis múltiple es una enfermedad poco común en Chile. No se dan más de dos o tres casos al año en un centro de salud. Daniela Esparza, CNN Chile.